Hola que tal, es de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Este video les traigo las nuevas filtraciones que se vinieron a partir del último mantenimiento Y también voy a contestar algunos rumores que se han estado esparciendo Acerca de la noticia de la celebración por los 100 millones de descargas Pero antes que nada quería aclarar lo de la minicaja Sabemos que tiene que salir la minicaja dentro de esta semana Lo único es que no vino nada sobre ella dentro de las filtraciones Entonces suponemos que va a haber una descarga de datos justamente el día en que salga la minicaja Por lo tanto lo primero que tendremos va a ser la noticia oficial por parte de Konami Así que simplemente estén al pendiente de las noticias del juego para ver cuando sale dicha minicaja Y ver que cartas va a tener Y bueno ahora si pasando a lo del rumor de las 100 millones de descargas Primero darles gracias a RicardL por pasarme la información Su canal en la descripción Y también una disculpa porque esta vez no voy a tener la calidad de los videos que normalmente traigo Debido a que voy a salir de viaje entonces pues bueno voy a hacer lo mejor posible Entonces que es lo que dice el rumor El rumor dice para celebrar las 100 millones de descargas nos van a dar un ticket UR de ensueño Tickets UR y SR normales Una copia especial de dragón blanco de hojas azules No especifica cual Gemas tampoco sabemos cuantas gemas van a dar Y aparte nuevos tableros y fundas Además de eso vamos a tener un descuento de las primeras 7 cajas pequeñas y grandes A mitad de precio de gemas Es la primera vez que vemos esto Y bueno más abajito está el enlace Ahora obviamente está muy raro esto por el hecho de que Oye nos acaban de dar un ticket de ensueño Y luego para la universidad va a venir otro ticket de ensueño Entonces está muy extraño el que ver aparte otro más Además que jamás hemos tenido el descuento de gemas en cajas Por supuesto nada más son las primeras 7 cajas Entonces no es la gran cosa la verdad De hecho ayer estuvimos discutiendo de pues que sería lo mejor para comprar aquí Y pues la verdad es que hay muy pocas cajas que realmente te convendría comprar Por ejemplo de Ultimate Rising por la esfera Curibo Pero oye está la Selection Box todavía Para qué vas a comprar esta si tenemos la Selection Box Entonces pues no tendría mucho sentido Las únicas que realmente tienen sentido son las cajas números 5 Ambas cajas ¿Por qué? Porque Crimson Kingdom tiene el soporte de los Vampiros Digo ahorita no son relevantes Pero ya sabemos que la Banlist va a liberar algunas cosas No creo que de todas maneras sean relevantes Pero de todas maneras Tenemos a Gosuki y aparte también los Buster Entonces como tiene el Paladin y el Buster Pues Paladin se usa para farmeos Buster siempre es un buen deck Que se traba pero siempre está ahí el deck Y listo Esto es por esta caja Y la otra es Down of Destiny ¿Por qué? Por farmeos Precisamente ahora tenemos a Jubel Y el deck de Jubel usa las Islas de Rebelo de Fuego Entonces sería muy muy barato sacar esto Yo creo que esto es lo que más recomiendo En caso de que sea cierto esto Y bueno además de eso Pues ya tenemos la noticia oficial De que si va a haber una campaña celebrando esto Y que precisamente tenemos tableros y fundas De la nueva imagen de Kaiba Y también tenemos el Blue Eyes precisamente Y además que cuando te anunciaban la campaña La imagen se veía que había una gema Entonces mínimo los últimos tres puntitos Están 100% confirmados Pero hay cosas que aún no nos dicen O sea las gemas no nos dicen aquí Cuántas nos van a dar Y también hay otras fundas Así que puede ser que sí sea cierto Y bueno de todas maneras Supuestamente se confirma esto Con la salida de la B-Jump Que creo que es el día de hoy Así que durante el día o el día de mañana Yo les pondré en mis redes sociales Si realmente esto es cierto o no Así que síganme en las redes sociales Más abajito en la descripción las encontrarán Tanto en Twitter como en Facebook Pero de todas maneras Tómenlo con un granito de sal Tómenlo como un rumor Y bueno ahora sí nos vamos a lo que son las filtraciones Como siempre voy a dejar la fuente en la descripción Primero tenemos tres nuevas cartas No sabemos dónde nos las van a dar La primera es Mash Macaron Es una UR Es una carta que usó Yugi en el anime Digo en la película de Dark Side of Dimension Y dice Si esta carta es destruida por batalla O por un efecto de carta Puedes convocar de modo especial Hasta dos Mash Macaron Desde tu mano Deck y o cementerio Solamente puedes usar este efecto de Mash Macaron Una vez por turno Vale eso quiere decir que siempre se pueden estar reviviendo estas cosas Claro nada más puedes usarlo una vez por turno Pero en otro turno puedes volverlas a revivir Y así sucesivamente Así que están muy buenas Por eso es que es una carta UR No sabemos dónde nos va a dar Luego tenemos Toy Soldier Dice una vez por turno Durante la Standby Phase Puedes convocar de modo especial Un Toy Soldier desde tu deck En posición de ataque Me no le veo la gran cosa Y la última es el Neutron Blast Que ya lo habíamos visto antes Selecciona un monstruo de fusión Blue Eyes Ultimate Dragon Que controles Este turno Este puede hacer un segundo ataque Y un tercer ataque Durante cada Battle Phase También cuando este ataca Tu oponente no puede activar cartas o efectos Hasta el final del Damage Step Y bueno estas últimas dos cartas Según Random Plugs Es para el Cambia Cartas Así que no será nada difícil de conseguir Lo raro es que No sabemos qué carta nos van a dar Con el evento De el Duel Quest El Duel Quest Ya sabíamos que ahora va a ser Del Ojo del Milenio Y bueno De una vez les adelanto Que aquí están todos los tableros y fundas Ya sabíamos del tablero y funda Del nuevo arte De Kazuki Pero también vienen Otros tableros y fundas Que no nos dijeron nada Y esto era lo que estaba mencionando antes Entonces posiblemente Si haya más cosas Para la celebración De estas 100 millones de descargas Pero bueno Vámonos a otra cosa Tenemos Habilidades para los siguientes Duelos Tag Y ya se confirman Que las habilidades de GX Que habíamos visto antes Junto con otras habilidades Para el nuevo mundo De Dark Side of Dimension Son para Duelos Tag El primero es El que pensábamos Que era para Jaden O Jaden Yuvel Pero al parecer Es para 5DS Dice Cuando tus puntos de vida Están en 2000 o menos Convoca un Blackwing Armor Master Al principio Del turno Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo Luego tenemos La de GX La de Brush Dice Añade un Cyberangel Brush Desde afuera de tu deck A tu mano Al principio De este turno Vale Hubiera pensado Que si es para Duelos Tag Que lo convocara De un jalón Pero bueno Digo La mayoría de estas habilidades Son para que usen La computadora No es para nosotros Entonces por eso Es que hubiera inferido Que pues sale el wey Pero no Pues vale Luego dice Superconductor Strategy Attack Cuando tus life points Están en 2000 o menos Convoca un Emperor Magnum De Superconductor Battle Bot En el campo Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo ¿Qué es esta chingadera? Digo Nosotras dos ya sabemos Porque las hemos visto antes Pero esta no sabemos Y es para Diem Al parecer Necesita a Valkirion El Guerrero Magnum Y a Berserquion Bueno Podría ser para GX O para Diem Pero se me hace que va a ser Para Diem Y dice Este monstruo debe ser Convocado por fusión Con los materiales Listados arriba Y no puede ser Convocado en modo especial Por otras maneras Una vez por turno Durante el turno En el colegio del jugador Cuando tu oponente Activa una carta de magia O trampa O el efecto de un monstruo Puedes negar la activación Y si lo haces Destruye esa carta Ok Eso está muy bien Si esta carta boca arriba En la posición de su dueño Deja el campo Por una carta de tu oponente Puedes convocar de modo especial A ambos Valkirion Y Berserquion Desde tu mano Y o Deck Ignorando sus condiciones De invocación Vale Eso si tuvieras otra copia Porque supongo que las otras Ya están dentro del cementerio Muy bien Muy bien La verdad es que si está Muy poderoso Entonces supondría yo Que Las copas tendrían que ser Ahora Primero GX Porque siento que es La habilidad más chafa Luego 5DS Y por último Diem Que es la más poderosa Pero bueno También tenemos otras habilidades Experto super consciente 8800 Después del quinto turno Puedes convocar a Dusa Desde afuera de tu deck Con 8800 Tu oponente No recibe daño de batalla Este turno Y la habilidad Solamente se puede usar Una vez por duelo Vale Eso ya sabíamos Luego está la de Blue Eyes Alternative White Dragon Cuando tus puntos de vida Son 2000 puntos O menos Convoca un Blue Eyes Alternative White Dragon Desde afuera de tu deck Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo Ok Esta obviamente También si es Para los duelos Tag Y la última Es Mis Dragones del Trueno Al principio De ese turno Añade un Thunder Drag Hawk Creo que este es de la caja Si es de la caja A tu mano Y pon un Thunder Dragon Roar En tu cementerio Vale No sabría decirles Si la habilidad De superconsciente Y la habilidad De Thunder Dragons También vayan a ser Para los de los tag Porque ya serían Tres habilidades Del nuevo mundo Pero eso si Podría ser que esto sea Para que nosotros Nos enfrentemos a ellos Y Las únicas habilidades Que sean para nuestros Compañeros Sean La de Kaiba Con el dragón Alterno Armor Master Y Imperium Y listo Pero bueno Esas son teorías Habrá que esperar realmente El evento De los de los tag Para confirmar Y por último Tenemos Campaña de celebración Por el evento De Turbo Duelos Grand Prix Sabemos que va a venir Este evento No sabemos que nos van a dar Podría ser que aquí nos den Al Marsh Macaron Pero Se me hace que este banner Llegó antes de tiempo O sea Porque creo que vamos a tener Otro mantenimiento Antes de que salga este evento Así que infiero Que ahí tendremos Las verdaderas recompensas Luego está El banner De las 100 millones De descargas Aquí precisamente Nos vuelven a recordar Que oye Si vamos a tener Gemas Así que ya nada más Falta confirmar Los tickets Bueno más bien El ticket UR de ensueño Y la promoción De las primeras cajas Y por último Tenemos a Loomis y Umbra Dentro del portal Ya sabíamos esto En la entidad oficial Lo habían dicho Y bueno Hasta aquí Las filtraciones Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Especialmente acerca Del rumor De las 100 millones De descargas Creen que realmente Nos van a dar Un ticket UR de ensueño O no Porque la verdad Creo que eso es lo único Que podría ser falso Lo del descuento De gemas En cajas Pues la verdad No es tan wow Porque son las primeras Siete cajas No es tan importante Entonces Da igual Pero lo que si es realmente grande Es el ticket UR de ensueño De todas maneras Pase lo que pase Yo les estaré Informando En las redes sociales Cuando se confirme Algo Ya saben En la descripción Encuentran todas las redes sociales Pero bueno Ya los estaré leyendo En los comentarios Por mi parte Sería todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye